Hola, ¿qué hiciste al final con lo del disfraz de los niños para el carnaval? Pues mira tía, me ayudó mi madre cosiéndoles un par de detalles y menos mal, si no, no llego. Es que estoy de verdad que no paro. He tenido que dejar a los niños en el cole porque Alberto no podía porque tenía un viaje de trabajo. Ayer llegué con la lengua afuera y me tuve que poner con el peque encima porque tenía un examen de mates. Además me ha llamado ahora mi madre y me dice que tiene cita con el endocrino y es que no me da la vida. Me siento hasta mal por tener que estar pidiendo favores para que me cubran en el curro. ¿Qué me vas a contar si yo estoy igual? Seis de cada diez mujeres se sienten culpables al ejercer como madres por no llegar a todo. Siete de cada diez se sienten solas ante la crianza y educación de sus hijos por la falta de corresponsabilidad. Cuatro de cada diez mujeres afirman que han tenido algún trato discriminatorio de su empresa al convertirse en madre. No siempre yo.